Son Mía, Matías y Jeremías, los trillizos que a las 36 semanas de gestación nacieron en Babaoyo, luego de que su madre debiera estar internada tres semanas por una complicación en su embarazo. La doctora Mercedes Villacrés atendió por primera vez un parto de trillizos junto a su equipo médico. Yo le dije a Isamara, Isamara, es hora de sacarnos, porque realmente a mí me da miedo que uno se olvide y todo el trabajo que hemos hecho se va a desperdiciar. ¿Están a las 36 semanas? Están a las 36 semanas, pero así te digo, con la mano en el pecho y Dios arriba, ellos no necesitaron oxígeno. Estos padres, que con sorpresa habían recibido la noticia de que tendrían trillizos, pasaron dificultades en los momentos más complicados de la pandemia para realizar los controles en el embarazo. Los primeros me hacía bastante difícil porque no había transporte en cómo movilizar, me tenía que salir en moto, era bastante difícil, los achaques, que no había médico en ese tiempo y me cogieron los achaques ahí, pero ahí luché hasta que salimos. A la felicidad que viven en estos momentos se le suma el temor por los días venideros, pues tienen ya dos hijos de 11 y 7 años, más los tres recién nacidos. Y Samar es ama de casa, mientras que su esposo trabaja por jornales en una bananera. Se le agradecería ante mano que tenga deseo de apoyarnos. Con lo que me puedan ayudar, ante mano estaría agradecida porque cada granito de arena será bien recibido. Y también que me ayuden con el bono porque no los cobro. La familia ya retornó al recinto La Legua en la parroquia Pimocha donde residen, esperando contar con su valiosa ayuda. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Así es, si usted desea ayudar a esa humilde familia puede colaborar a la cuenta de ahorros en la cooperativa Sagrario al número 202-206-2142 de Ernesto Moreno o llame al número telefónico 098-537-0118. Esa familia espera también de manos voluntarias y solidarias, sobre todo que den de corazón para ayudar a los pequeños. La Legua en la parroquia Pimocha